Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, 10 de octubre del 2019 Hoy hablaremos de la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca, lo más importante Ricardo Gareca reveló que ante la elección de Yotun, el elegido para reemplazarlo fue Cristian Benavente Sin embargo el chaval sufrió una fastitis plantar, que lo dejó fuera del llamado Luego Alejandro Hover tomó su lugar, bueno miremos lo que dijo Ricardo Gareca Y el tema de la convocatoria de Hover, nosotros convocamos primero a Benavente El club no, el club no mandó un comunicado que estaba lesionado El jugador después se comunicó que estaba con una molestia Y a través de eso, bueno, surgió la posibilidad de Hover y lo mandamos a llamar Siempre son muchachos que están en la consideración A partir de ahí surgió la posibilidad de convocar a Hover Pero en primera instancia convocamos a Benavente Entonces nos salió con una molestia en el partido, entonces nos dijeron que no Y bueno, entonces convocamos a Alejandro Que Alejandro viene demostrando realmente muchas oportunidades Para ser tenido en cuenta Está en la órbita, Alejandro siempre estuvo en la órbita de la selección Por otro lado, habló de Cueva Lo de Cueva, prefiero enfocarme en cosas deportivas Luego tomaremos decisiones, miremos lo que dijo En este momento, para usted, ¿qué significa el momento de Cristian Cueva? Es cierto que hubo un fuerte llamado a atención para con él Por lo que pasó en esta llamada quizá inoportuna a un programa de espectáculos Lo de Cueva, lo de Cristian, yo me enfocaría más que nada en lo futbolístico Mañana ya es un partido importante Él está trabajando, se lo ve bien Se lo ve muy bien, se lo vio con muchas ganas Con mucha actitud De él ir superándose en la parte deportiva Después hay cosas que tendrá que mejorar Quisiera enfocarme, él está bien Después todo lo demás Lo que tenga que ver Prefiría no tocarlo Porque yo creo que la selección Tiene que enfocarse en lo que corresponde Después tomaré decisiones Tomaremos decisiones De lo que creamos conveniente Me gustaría, por supuesto Que muchas veces se hable de fútbol O de lo que tenga que ver Bueno, a veces se ocupa otro espacio Pero bueno Por otro lado, también habló de Paolo Lo de las reacciones de Paolo no nos preocupa Porque él maneja ese tema muy bien Miremos lo que dijo exactamente Lo de Paolo en la selección no ha sucedido O sea, no es motivo de preocupación nuestra Porque a lo largo de todo el tiempo que lo tuvimos nosotros Paolo nunca ha tenido un incidente En sus clubes Y bueno, y él puede tener alguna reacción Yo he sido delantero Y he tenido alguna reacción Entonces es muy difícil Que un delantero en algún momento No tenga alguna reacción O no sea expulsado No es una preocupación para nosotros Guerrero lo maneja muy bien ese tema Y más allá de que enfrente defensores Duros y complicados No solamente en el torneo local Y a nivel de selección Los jugadores nuestros de la selección Lo manejan ese tema No, eso no quita que por ahí Que haya algún incidente Pero bueno También habló de Edison Flores A Flores lo vamos a esperar No queremos arriesgar a ningún jugador Miremos lo que dijo en la entrevista ¿Cómo está Edison Flores? Porque hoy lo vimos por lo menos En la parte inicial de la práctica A un lado de sus compañeros Voy a ver lo de Cristian Vamos a ver porque todavía no confirmo el equipo Recién mañana lo voy a confirmar Entonces tengo que hablar Con todos mis colaboradores Y ver qué es lo mejor para este partido A lo de Edison Bueno, visto que se presentó algún inconveniente Vamos a esperarlo hasta mañana Y no vamos a arriesgar A ningún jugador Que por ahí, viste Tenga alguna molestia O que tenga algún problema Porque resta un partido más El partido de mañana Es diferente No va a servir Ni no va a permitir Tanto a Uruguay Como a nosotros Bueno, ver a ver Cómo estamos Es un partido Siempre con Uruguay Muy difícil Muy complicado Ojalá que podamos mejorar En ese aspecto En la parte ofensiva Nosotros podamos Encontrar más variantes En cuanto a Cueva Quizás un poco La situación De algunas cosas Que han sucedido Arrastra todo Entonces Cueva tiene más minutos Si ustedes Se informan Y acá hay gente Hay mucha gente Que le gusta Le gusta hacer estadísticas Cueva tiene más minutos Que muchos De los que están convocados acá En lo que va del año Cueva tiene más minutos De algunos De los que están convocados En la selección Y que por ahí No se habla En ese aspecto Futbolístico Te hablo También habló De Yoshimar Yotun Lo de Yotun No es tan grave Creo que va a estar Para las próximas convocatorias Miremos la entrevista Respecto a Yotun Cuando nos enteramos De la elección Bueno, a ver Estamos encima Con el tema De la gravedad Creo que se va a recuperar rápido O sea Pienso que Yotun Se va a recuperar rápido Creo que Va a estar Con posibilidades No pierdo Las perspectivas De que va a estar Con posibilidades Para la próxima convocatoria Creo que Para la próxima convocatoria Va a tener posibilidades Por otro lado Perú Perú cayó goleado 3 a 0 Ante Colombia En el amistoso FIFA Previo al Perú Olímpico Miren la jugada Más peligrosa Que todo Perú Por otro lado Por otro lado Este es el equipo Que plantearía Ricardo Dareca Para enfrentarse a Uruguay Sería Gallese Advincula Zambrano Abrán Trauco Tapia González Bayón Costas Carrío Y Paolo Bueno muchachos Antes de irnos Suscribanse al canal Denle like al video Y cuídense Chao Hasta luego Chau 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 Chau